Dicen que la cara es el espejo del alma y es una gran verdad. Somos como vivimos y vivimos a tal velocidad que nuestro cuerpo y nuestro rostro reflejan esa agitación y la piel nos delata y reacciona con una repentina alergia, con el gran inoportuno, con una sequedad que nos pone años encima o con un permanente tono apagado. En fin, que el rostro es un perfecto test de nuestro estado emocional. Por eso hoy quiero presentaros un producto que os va a ayudar a mejorar los efectos que esa ansiedad acumulada deja en nosotras. Se trata de la mascarilla de arcilla blanca y almendras de Yblum, la Rescue Mask, premiada durante siete años consecutivos. Un producto especial para pieles estresadas, aunque en realidad la podemos usar en todo tipo de pieles y a cualquier edad. ¿Qué conseguiremos? Descongestionará nuestro rostro y nos va a ayudar a equilibrar la grasa unificando y revitalizando ese tono sin luz que lo dice todo sobre nuestro estado de ánimo. Veréis que tiene una textura arcillosa con bastante cuerpo que dejará la piel completamente cubierta. Como siempre os explico en mi post con detalle cuál es el protocolo de aplicación, pero brevemente os cuento cómo y cuándo uso yo la Rescue Mask. Es parte de mi rutina de domingo cuando estoy en casa. Con la piel limpia extiendo la mascarilla evitando el contorno de ojos. Y la dejo actuar entre 15 y 20 minutos. Pasado ese tiempo y como yo no tengo la piel sensible, la retiro masajeando suavemente para producir un efecto gommage. A la vez que oxigeno la piel liberándola de todas las impurezas. Después la retiro con la muselina y agua tibia y ya estoy lista. No dramaticemos. El estrés forma parte de la vida. Lo importante es tenerlo bajo control y sobre todo mantener una actitud positiva. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.